dale a me gusta y comenta este vídeo para que sea parte del concierto de bad bonnie en república dominicana gánate una boleta comentando dándole a me gusta a los boques radio show la plataforma que te pone al antelante pero que se verá que estamos de vuelta en la república dominicana aquí en la cabina del viajero el español señores aquí está dj topo el mejor más duro que creo que el país el presidente el luis sabinader con mucho cariño y respeto debería de nombrarme como asesor honorífico no 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 de relaciones exteriores como de cancillería ya sabe el gobierno ya que un refugiado fuiste lo buscate varias veces ha sucedido en varias etapas de su vida ha sucedido en varias etapas de su carrera su carrera como como mochilero en europa porque duerme en vainas en banco y cosas en los parques ya se quedan hoteles duros conmigo si el tipo que creo que las cinco preguntas y las bajitas de que para despertar los dueños en esta ocasión voy a comprarle un vuelo doctor nato en primera clase está bien está bien ahí me gustó esa palabra en primera primera clara muy dura palisada en primera clara que da o queda o miren él dice que no por aquí yo traigo las pruebas lea y santo este mismo no es fácil mire mire señor ariven de mañón este vuelo se compró el 6 de marzo 2022 y el vuelo eh 11 de marzo salimos de allá de europa a las 16 y 15 o sea a las 4 de la tarde la pregunta siguiente porque tú sacas un cara ahora bueno porque su jefe que le está hablando no pero como que es su jefe que tiene todo el derecho dice que yo no hago nada por él pero esto también una lista y fui yo que te volví a meter hoy te de tranquilo miren bienvenido líder saludo 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 esta plataforma no es lo mismo sin el líder ariven de mañón está claro sándiz claro el mejor digo lo que pasa diseño hay que tener cuidado porque hay veces que por tú aplastar a una persona los otra gente te coge miedo es y decirle que yo fui y compré un vuelo y lo busque que no hay necesidad de tú ir a buscarme tú compras un vuelo y me lo mando y yo vengo y cuál es el amor ya que fuera entonces para allá a tratar con el líder a arrodillarse a jincarse como decimos en huachupita y a orar y a pedir cacao a pedir cacao a pedir cacao pero no somos inteligentes somos pues ya tenemos 46 años rumbo a los 47 esto es un negocio siempre y cuando que yo tenga la de ganar yo lo voy a aceptar contrato nuevo si se hizo de todo se hizo de todo no cumplir primer contrato de que era de que hacer de que de que mi hermano saludo a mi hermano chucky en madrid que había de que hacer unos contenidos yo no 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 yo no vengo a europa a hacer contenido en europa a votar gol para hacer diligencia un hombre que vino por cuatro días de que montando una cabina en una botella señores eso da asco da pena da vergüenza porque no tiene dado libre pero lo más importante es que yo lo llevé a mi terreno por eso tengo un poloche de la república dominicana porque a partir de ahora según lo que se quedó con testigo y no de jehová que se trató ahí bajo frío con ya que tú entiendes porque así porque yo los quise se hizo un pacto en un pacto de lo que hizo con balaguer y piñagó me entendiste que engañan a a piñagó a mí nadie me engaña donde yo voy a donde yo decidí aquí se hace se hacen los comentarios que yo quiera así que los amigos de este señor no hagan cocote quiero que tú cuando yo haga el desperuño diga esta palabra los los conceptos emitidos son única irresponsabilidad de así es así es así es así es eso es eso es a los foques radio eso quedó ahí abajo contrato el contrato dio par de vueltas no lo firmó pero está bien yo le voy a hacer 3 de peluña sin 3 pero ya no firma tú entiendes no le vamos de nuevo otra vez no porque eso así es así hay muchas cosas buenas a favor de nuestro público se graba los lunes se sale los martes se graba los martes los miércoles salen los jueves no se va a guardar de espeluño como en antes y por qué se guardan de peluña porque tú sabes que hay gente que no le gusta que no hable de él cuando no habla de esa persona el guarda el espíritu lo manda la persona mira lo que el líder dijo eso y mira lo que no está hablando de boca el contrato nuevo porque yo he cumplido aclaro escúrseme escúrseme pacharon sácalo no 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 el contrato con topo de una hoja ahora yo no es roto el contrato ni 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 un párrafo porque 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 él puede decir lo que quiera y los 10 a 3 no hay fecha de publicar de peluña ah 1 2 3 está clavado él puede ponerlo como el que era de peluña una realidad tú haces habla de algo que pasó tú no lo puedes tirar después de una semana no ya olvídate eso tú se va a publicar ya para que lo sepa que tenemos no que lo tiene que publicar no es que se va a publicar para que lo sepa ahora a mí tú no vas a venir a mí con tu terror psicológico que tú tienes no somos iguales y tú lo sabes y tú lo has demostrado en cualquier terreno y eso de que de tú vender te voy a dar un consejo eso demás eso nena si de verdad tú compraste un vuelo pero fue el negocio que nosotros hicimos recuérdate yo tengo mi vuelo y yo por ti lo tuve que cambiar a primera clase no 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 cambiarlo por octubre cambiarlo por octubre que yo tenía porque mi vuelo yo lo cambié para el día 2 perdón me di el día 2 lo cambié para el día 8 y después ya metí el señor mira no podemos darle larga ya voy para allá porque vamos a hacer negocio ya como tú eres residente español me di una cotorra y yo caí tú entiendes sí porque tú siempre caes al final tú mueres ahí claro le dije tú aceptas así y cumplió es que no faltó cuarto para comprar ahora yo vuelo a primera clase él compra un vuelo normal me llame para grabarme en el 27 pero él no sabe que yo tengo una tarjeta europea de crédito que no coge esa por si la República Dominicana falla claro yo tengo una tarjeta dura yo soy gracias déjeme comprar una tenis ahí yo te la doy ahora mismo y pasa ¿usted cree que pasa? todas pasan mi hermano deja eso deja eso va a comprar unos tenis Louis Vuitton 2 2 2 5 2 2 2 3 2 2 compró un vuelo y ayer y a negociar con el líder de los Topo Point. La Biblia va... La Biblia va... Y el Dios, Patria y Libertad está en arriba, en el cuello. No, está bonito, está bonito, elegante. La Biblia es la bandera, que ese es mi país, el que yo adoro, el que yo amo. Nunca voy a vender mi patria como lo hacen otros que atrás de par de dólares traicionan a los suyos. Y tú verás esto subiendo la mano un par de meses por el pasaporte pañuelo. Por las dos banderas voy a jurar. Tengo dos países. España y República Dominicana. República Dominicana y España. Yo no puedo venir ni que con Joe Washington yo lo que no voy a abandonar es mi patria como lo haces tú. Ah, pues sí. Que eres un vendepatria, que quieres venderte aquí y que tú eres un apoyo urbano. Cuando haces una ayuda es porque se hace viral. A mí me habla, no me habla. Yo te ayude con un vuelo. A quien, tú no llaste un vuelo, no tú hiciste un pacto conmigo y fuiste. Para que lo sepa, vuelo de dónde. Yo te necesito a ti. No hay de peluño. Saludos, saludos a mi gente. Gracias a la gente. No te necesito a ti. Ahora, mira, lo que yo te hago a ti que vuelvo y te reitero que tengo el contrato tiene que darme la moña que te dije. Porque te estás jugando con la vaina y te lo estoy diciendo porque te gusta jugar con la mentalidad de la gente pero con nosotros no. Después de tres de peluño y vamos a estar el doctor Nathre, el equipo aquí, Sandy, todos a la espera de que el contrato se firme o no. No hay que firmar contrato porque somos adultos. Es lo que tiene que depositar la cuenta que yo le mandé del Banco de Reserva y del Banco Popular. Pero uno ha depositado. No, porque hay que ver que hay un lío con YouTube, una vaina. ¿Tú entiendes? Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Hay que ponerse espacio. Dice que debe el open house, tú sabes. Un lío. ¿Por qué tienes feliz? Todo esto se debe. Atención. Todo esto es fiajo. Todo esto se debe. Debe más de 200 mil dólares. Así como todos lo ven. Por eso es que no funciona. Saludos, Tano, en Arenoso. Gracias por el apoyo. Serie 119 en Arenoso, señores. Gracias por el apoyo. Pusimos un banner ahí. Ya tenemos un trozo de fiesta. No queremos hacer actividad. ¿Pero qué vamos a hacer? Hay que hacer actividad. Ahora después de Europa. Hay que involucrar. Obligado. Obligado. No hay que hacer porque la gente sigue aún. ¿No te entiendes? La gente no quiere ver a uno sentado en un mueble fumando juca y viviendo. Después de Europa, dase un Arenoso. Eso se llama un baño de pueblo. Regresar a sus raíces. Así, mi ministro. Vamos para Puerto Plata. ¿Sabes cómo se llama la gente? ¿Qué le pide a él? La olla. Saludos. Saludos a mi hermano, el ministro. Julio, la bella Loren, Carlito. Carlito B. Puchulo Records. El árabe record. Gustavo Chubu y Ángela. Clasificado. Saludando a mi gente. A mi gente que no soy como tú. Que te he olvidado de todo el mundo. Tú te he olvidado de todo el mundo. Eso es lo malo que tú tienes. Son tres tarjetas europeas que yo tengo de crédito por si pasa algo. Yo soy la diferencia. Residencia. Me voy cuando quiera. Regreso cuando quiera. Casi, casi. Jurando por la bandera española. Española. Ahora se ha falto. Viene la obra de DJ Topo por Europa, ¿eh? Señores, Fundación Somos Topo Point. Vuelve el curso de maquillaje profesional para las jóvenes. Atención. Vamos a tirar. Vamos a tirar lo que es la promo. Fundación Somos Topo Point. Líder, ¿se han buscado trabajo? La muchacha. Para que lo sepan. Sí, ya están picando, ¿eh? Qué bueno. Eso en un barrio tú picas. Cualquier muchacha que sepa maquillar tiene. Porque ya todas las mujeres, las caraditas, las que tienen maquilladas hasta la escuela, ¿eh? Eso es legante cuando los barberos. Recuerda que eran los viejos que sabían. Cuando la juventud empezó a hacer su pelar, ya nadie pasaba hambre a la juventud. En cualquier patio se pele. Hicimos un trato con una funeraria, la cual no voy a mencionar, porque no es intercambio, es pago. ¿Eh? No la voy a mencionar. Una de las mejores, una de las mejores, no la voy a mencionar porque es tu negocio. Esta es una plataforma muy grande, pero yo estaba de que de que es Fulal, donde yo estoy pagando mi cuarto, yo y mi fundación, y la gente que aporta. Ya tenemos caja y nicho para los altitas. Tenemos caja y nicho. Atención, hago este llamado. Fundación Somotopopo hizo un contrato con una funeraria, una de las mejores del país, donde nosotros tenemos... Dios. Tenemos caja y nicho. Y corona de pro. Cualquier artista, lo más importante, que eso es transferible. Se murió Napo. Ni lo que era Dios. ¿Tú entiendes? Tenemos el nicho y la caja de Napo seguro. No que fue chumbo, no hay problema. Eso es algo que nosotros hicimos, gracias a esa funeraria. Medio millón de pesos nos cuesta financiar eso, señores. Con toda la fundación. Fundación Somotopopo apoyando, apoyando lo que es el movimiento. Aquellos artistas que se van ahí a de tiempo y no guardaron nada para mayo. Muy bien. O sea que están en crisis. Incluye la lápida, incluye la lápida. Todo puesto, todo pago ya. Y flores, flores. Café. Y he pagado tres pagos, todo pago. Yoriqueo también. No, eso hay que ponerlo. Pero un nicho duro, señores, para nuestro movimiento. Pueden morirse los que están en vicio, aquellos que no están en vaina. Nosotros les tenemos... Atención a los familiares, porque es duro, ¿eh? Eso es en un minuto. Líder se murió. ¡Qué chombo! Ya un momento, dame la cédula. Llamo allá, mando la cédula y el nicho está listo todo. No hay que pagar ni un chel, ¿eh? Qué maldita. Así que los que quieran cooperar con la fundación lo pueden hacer, señores. Nicho gratis, caja gratis para aquellos artistas ido a de tiempo. Porque no guardaron nada para mayo, ¿eh? Se comieron todo en abril. Señores, felicidades a DJ Joel, Combo de los 15. Muy buen trabajo están haciendo allá. La verdad hay que decirla. Señores, felicito a DJ Joel. Cúzame, doctor. Felicito a DJ Joel por lo que está haciendo, ¿eh? Esa unión de esos DJ, ¿eh? Porque lamentablemente... Lamentablemente todos... Y es de que hacen un nombre y quieren dejar a los compañeros. Y DJ Joel anda con su chico candado, con su chulo manía para arriba y para abajo. Y toda la actividad es full, señores. Así que yo los felicito. Me gusta si DJ Joel sigue. Cuenta con nuestro apoyo. Muy buena. Señores, vi un video del señor Jonguito agradecido a Dios que compró una jipeta. Yo le entiendo. Por eso le digo a la santa. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Se va a usted. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Se va a usted. Lamentablemente, tú sumas, reta y multiplica. Y eso es como si fuera un video de cura. Porque ¿de dónde va a sacar ese muchacho llamado en el bajo mundo el carro chocón? ¿Qué le dicen? Porque las autoridades... Atención a la gente de la DGI. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama? La DGI. Tienen que ir donde ese muchacho. O quien le vendió eso. Que eso no se puede. Número de edad no tiene licencia. Y no califica para manejar menos una jipeta de alta gama como ese. ¿De dónde saco ese dinero? Nosotros tenemos que organizar el país. No todo el mundo puede andar conduciendo una jipeta. Alguna firma seguramente, líder. ¿Qué firma el diablo? ¿Y qué va a firmar un loco así? ¿Vas a seguir? Que estoy nervioso, ¿eh? Lo deja bombón. Estoy nervioso. Está heavy, está bien. Pero hay gente ahí que yo no confío en ellos en Europa. ¿Tú entiendes? Lo estoy diciendo. Presiento algo. Y cuando yo presiento algo, se da porque se da. Pero está bien. No vamos a azar a la vaina. Felicidades a la artista Roche que tiene todo vendido. Gracias a Dios, ¿eh? Pero hay gente ahí que yo no confío en ese viaje. Pero está bien, bombón que lo complazca. Allá, bombón. Ya yo le dije quiénes no pueden ir ahí. Y él sabe cuáles son. Que va a haber problema, ¿eh? Va a haber problema. Ahora tengo yo. Tú vas a ver gente de vuelo quedado. Que fulano no está aquí. ¿Dónde está? Se fue con una rusa. Tú eras gente que no tiene control. No está el mundo. Pero al artista que se está contratando, no un combo. Él lleva el Diyoki y ahí hay dos bailarines, ¿no? Bueno, yo te estoy diciendo a ti. Hay gente que son incontrolables y hay gente que se acuerdan a las seis, se levantan a las quince de la mañana y apagan todo. Y una bulla en ese hotel que es una ñuñería. Hay ruideros ahí. Nada. Guadum, resumen de algunos casos que han pasado fuera de mi ausencia. Ok. El caso de Cuarto Bate, sonido realidad. Lo que pasó con Cuarto Bate, yo soy una de las personas que digo que a las mujeres no se les topa ni con el pétalo de una rosa, ¿eh? La palabra mujer, guardo un respeto porque todos salimos de una mujer, ¿eh? Dios bendiga a la mujer. Pero soy de la persona que digo que siempre lo voy a decir. Mucha gente me dice, Líder, ¿no estoy con usted? Yo creo que hay que tener valor para hacer las cosas como son. No sé en qué quedó ese caso. No te he empapado. Lo digo aquí hoy. No sé qué pasó ahí, si fue un sonido, si fue una realidad. Lo importante es que al tigre lo agalletearon. Y no sé en qué quedó eso. Yo le hago un llamado a los hombres que tenemos que ponernos los pantalones. Yo soy de lo que digo. Que el hombre tiene que ponerse los pantalones. El día que una mujer le dé una galleta, usted puede ir donde una jueza igual como ella van. Y usted puede ponerle su querella. Olvídese de que eso da vergüenza. Vergüenza da cuando tú le das sin querer. Y ellas van allá y te hacen un expediente y a los que se investigue el caso te mandan tres meses para la victoria. Usted tiene como hombre tener la galla al día que cuando una mujer a usted le rompió un vidrio, usted va donde la jueza y le lleve el video. Mira, a mí me pasó esto. La pareja mía, yo no quiero estar con ella porque no he obligado a vivir contigo. ¿Le ha pasado, Lidl? Yo he tenido problemas. Yo he ido a jueces. Yo, porque está aquí. Yo soy un tipo así. Y yo digo, mira, yo no quiero estar con esa persona. ¿Qué yo hago para yo no estar con esa persona? Yo no quiero estar con esa persona y esa persona quiere estar conmigo. O sea, mujeres que le han querido obligado a estar con usted. Claro, una orden de alejamiento. ¿Tú entiendes? Porque es que ellas tienen la ventaja que si nadie te lo haces así, déjalo. Si nadie te lo haces así, si ni lo quiere a Dios tú le haces así, problema de una vez. Tres meses presa porque las juezas... Tiene su ventaja. Sí, porque todas las juezas la apoyan a las mujeres cuando van a poner la jerella a los pobres hombres porque hay muchos abusadores que hay que agarrarlos por los timbales. El que abuse de una mujer, como hay muchos que abusan, ¿eh? Pero hay otros que son inocentes. Hay otros que son inocentes que ya van, los vuelan, los aruñan, los arrastran por el suelo y ellas se van adelante, se meten en un ojo, un dedo y va donde la jueza y la jueza treme a los que se explica el caso a ese pobre infeliz para la victoria. Entonces, República Dominicana, los hombres de la República Dominicana tienen que ponerse la pila. Ojo por ojo, diente por diente. La mujer que a mí me dedica en la izquierda, yo quizá no lo devuelvo con el mismo amor, pero voy poniendo una jueza de una vez a gritar como ellas hacen con el mismo amor sencillo de antes de mi jueza. ¿Qué es un juez? Ay, mi mujer me dijo, mira, mira yo. Entonces usted, jueza, tiene que meter mano. Y si la jueza no mete mano, yo voy a la prensa y denuncio a esa ex-mujer mía que me quiere poner sus obras porque yo no quiero vivir con ella y obliga a vivir contigo. Esas son las cosas. Mire, ¿cuál es el truco que usted hace que una mujer se vuelva loca porque quiere vivir con usted a la mala? Lo que pasa que hay mujeres que no aceptan la realidad. Cuando una mujer le dice, se acabó. Diablo. Lamentablemente. No, 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 nos llevamos bien, tú lo sabes, tenemos fallos, tú ves que a la mala que yo vivo contigo, ya no es el mismo, ya yo no te hago el amor como yo te lo hacen antes, tú te recuerdas, ya se acabó, haga su vida, le deseo todo lo mejor. Hay mujeres que no tienen valor para eso. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Así mismo, entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Que le dan cotorra al mejor amigo tuyo y que para hacerte sentir mal. Cuando el hombre no quiere, mi hermano, usted puede meterse con quien sea. El hombre lo que quiere es salir de ti, que tú le de banda, ¿eh? Cuando no pueden con todo eso, ¿qué es lo que hacen ellas? Van y te agreden, te sacan de tu cabilla para que tú le de y después ya te metes preso y después hay que negociar con ellos obligados para sacarte. Tú vives conmigo y yo te saco. Por eso le hago un llamado a los tigres, a los hombres, a la juventud, aquello. Cuando usted no quiere vivir con una mujer, usted va a dar un juez y usted dice, yo no quiero vivir con esa mujer, tengo un problema. Póngame una vaina de demanda, ¿cómo es que se llama eso? De distancia, no, de distancia. De alejamiento. De alejamiento. Y si la tipa está en una discoteca y va, yo la meto presa el otro día porque así es que ya hacen con nosotros. Se burlan de nosotros. Si es un hombre que resuelva. No estamos en baile de que en Joe Washington estamos en el hombre que es hombre se conoce. Estamos esperando que el cuarto bate haga algo. No me ven a mí que te fuiste de vacaciones con ella, que te galletea ya. Porque hay hombres también, espérate, hay hombres que le gusta que le den. Hay hombres que le gusta que lo maltraten. Hay hombres que le gusta que le den, que le hagan el amor. Hay hombres que antes de hacer el amor les gusta que le hagan con los cabellos, que lo arruñen. Hay hombres que son mamitas que les gusta cuando le vean así. Iban a hacer el amor y le dicen, mami, dame una golpea antes de llegar a la cabaña y uno aquí desahogando. Y defendiéndolo. Claro. Qué tragedia. ¿Cuál es el otro tema? No lo veo. Señores. La materialista. Yo tenía una información hace mucho, pero estaba en Europa. Hay cosas que te llegan y tú ni las crees. Yo digo que el amor es lo más lindo que hay. Yo he visto mujeres millonarias que se casan con pobres, visto pobres, que se casan con millonarias. Es lo mismo, sí, pero está bien. Entonces, el caso de la materialista es un caso como que me tiene, como que me tiene, no sé. Ay, ya bueno. No sé. Esa no es la materialista la que nosotros conocimos, la más cotizada del género. Yo decía, cuando me preguntaban, la materialista, yo dije, no necesita la música porque con las películas y los comerciales que hace la materialista se mantiene. Sí. Señores, la materialista, pero lamentablemente no sé qué está pasando con la materialista. Si yo le digo a ustedes lo que la materialista ha perdido en comerciales que ella hacía, que después de su Ollifying, todo el mundo la ha cancelado. lamentablemente, señores. Porque lo que hizo la materialista, nadie se esperaba que una muchacha tan educada, una de las mejores, que era, una de las que era de las mejores de nosotros, la más cotizada, que tú no la veías en ningún escándalo, era la materialista y tiró todo por el suelo, señores. Está bien, no le pare. Todos nos curamos en Ollifying, yo hasta cinco, soy sincero, tú entiendes, yo soy humano, yo siento, yo soy vivo. En el tren que yo viajaba con así una 30-30 hay material, qué bueno está. Pero está bien, me llega la información, señores, que la materialista está metiendo mano guayabo con un manager de un artista y yo no lo creí. No es porque ese man es de ese tipo, que yo lo conozco, mi respeto para él, él no sabe que lo respeto, pero los números a mí no me dan. O sea, hay cosas como que a ti no te dan. El amor es ciego. Se enamoró. El amor es, sí, pero hay mujeres que se enamoran y hay hombres que se enamoran y dicen, sí, me gusta, pero no puedo hacer una publicación porque hay cosas como que no me dan. Si yo les revelo cuánto costó un apartamento que no hace ni tres meses o cuatro meses y les regalan la materialista un ex que ella tenía, coño. Usted se cae muerto, ¿cuántos millones costó? Hay cosas que no me dan, entonces yo creo que a la materialista me la han echado una brujería, un guaguagá, a la materialista me la tienen loca, a la materialista me la tienen loca. Entonces, usted está poniendo lo material por encima entonces de sentirse bien en los sentimientos, ¿usted no cree? No me hable de sentimientos que hay cosas que no dan. Vuelve y te reitero, yo he visto un pobre con una millonaria que le llegó su futuro porque en el que Eurimato que es el mani del alfa, que es el que se está comiendo el muñonón de la materialista, ¿verdad? Un ejemplo, que tú entiendas, no me digo que él no califique para ser novia de la materialista, yo estoy hablando por ella que los números a mí no me dan. ¿Tú entiendes? La más viral con Anuel. O sea, como que no sé como que los cómputos. O sea, como que no sé que lo que le está... En el 2022, la palabra materialista es como un atraso, no sé, como que no veo nada positivo. Tú me vienes de poner un escándalo de OnlyFans a tú ser mujer de un manager. No estamos volviendo locos. porque es manager. Pero es que tiene de mal. Es manager del diablo. Aquí con cuento todo el mundo se pega. Pero nada tiene atraso de mujer de pina. Sí, pero tú no vas a comparar a Pina con Eurimato. Eurimato exquisito, me dijo. ¿Qué exquisito del diablo tú me estás dando a mí? No es legal. A la materialista me la han echado algo. O sea, según tú, ¿bajador de qué categoría fue? No es de categoría porque para el amor no existe nada, pero como que no te dan. ¡Coño! ¡No me entienden! ¡No me da eso de que el materialista cobre y mato! Si tú me dices la materialista con el alfa, el hombre. Está bien, la materialista, pero con un manager. Es igual que tú me digas que tú estás con un juquero de lo mismo. De que tú metiste con un juquero de una discoteca como que no luce, como que los números no me dan. ¿Y dónde queda el amor entonces en esta parte? A mí no me hable del amor, la verdad me hable de la realidad. Son relaciones para estar ocultas. Una pregunta, topo. Esa es una relación la materialista y Eury para estar ocultas. No es para publicarla. Entonces toda la mujer que esté contigo tiene que estar ocultas porque tú eres feísimo. No estoy hablando de feo, vuelvo y reitero. Estoy hablando de trayectoria. Sí, por ahí entró Cupido. ¡Que es Cupido del diablo! ¡Que es Cupido del diablo! Después que tú hablaste de todo eso, ahora tú vas a hacer la pregunta. Eury Mato y la materialista. Como que hay algo, como que no sé, como que hay un vacío. Que se ve lindo. No, 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 no. Es igual yo digo, que tú con la topita y la hija mía como que no combinan. ¿Tú entiendes? Porque yo sé que la hija mía no le va a faltar nada. Va a tener casa, churraco, pero pipapa, nada. ¿Tú entiendes? La materialista anda buscando un asesoramiento. ¿Qué asesoramiento del diablo, coño? ¿Quién te dijo a ti que Eury Mato fue el que pegó el Alfa? El Alfa se pegó con su vaina que él ha hecho, con todo su vaina, el bien ser eso. Eury Mato lo que un coge llamada del Alfa. ¿Qué es un coge llamada? ¿Y a la materialista? Un caballero, un poco bueno. ¿Tú lo defiendes? ¡Luchador! Eury Mato es un luchador. ¿Y qué es su mérito? ¿Tienes su mérito? No, no, no. Eury Mato tiene su mérito. Tiene en las manos al artista más importante de la industria. ¡Respecto para Eury Mato! Es verdad, como que no me da. Hay cosas que no dan, no dan. Como que no pegan. ¿También te trató en el Madison a ti? Me trató, sí, me trató. Ey, fajao, fajao en el Madison. Fajao es... Espera, espera, está llorando. Ya por este sentimental a este tipo. Coño, pero qué vaina, loco. Primero de peluño en par de tres. Mira, hombre, yo hay que llorar. Líder, es como un bonete con una del barrio. Ya, ya, líder. No sé, como que no lo luz, no sé. No llores, líder, no llores. Los números no me dan. ¿Vas a llorar tú? No voy a llorar. Tú no mereces que yo llore por ti. ¿Dónde está celoso? Desgraciada, tirate todo por la borda. Líder, una pregunta. ¿El señor aquí sabía ese dato? Él lo sabía. En el Madison. Alfa se está preguntando. No entiendo. Porque hay cosas como que no te dan. Porque es igual que la jefa de la casa, la millonaria, dice que es con uno de los mozos. O sea, no es que está hablando que Uri dice que no vaina. Es como que no me dan. Tú te haces la pregunta. Eury Mato, lo conozco ya hace mucho. Ahora, una pregunta, Líder. Escúchame, Eury Mato tiene mis respetos. Lo conocí cuando era mani de Hacol, ¿eh? No parece. No, te estoy montando. Tiene mis respetos. Pero, que no, Eury Mato mismo se está preguntando lo mismo. que yo estoy con la material. No sé si usted me... No estoy hablando. Hay cosas como que no te dan, hermano. Eury tiene una lista de mujeres duras que se alabian. Oye, puede tener una lista de las que él quiera. Mujeres duras se alabian siempre. Carne dura. Eso va para el guine. ¿El qué? ¿A dónde? Para el guine va eso. Usa un gocho. Usa un gocho. ¿Para guineo? Para guineo. Eso va para allá, lamentablemente. Una vaina. Si la materialista se enamora de usted, ahí está bien. Ella se rebaja. No, no. Espérate, con el líder yo lo topo con el caballo. Y hay otro güey, ¿tú entiendes? ¿Por qué? Ahí hay 64-7 seguros. Hay promo. Hay un trozo de vainas seguras. La materialista, es por qué estoy diciendo. Es que está con una persona que siempre va a estar ocupado con otra persona. Usted no me está entendiendo tampoco la logística de mi comentario. El que le compró el apartamento es un empresario. Bueno, mi hermano, mire. Ey, ey, ey. Empresario, empresario. Ey, Espérate, espérate. Empresario líder que le compró supuestamente el apartamento. Pero además lo conocemos nosotros. Ahí que yo quiero que tú caes en el gas. O sea, ella va a estar... No había necesidad de ella publicar. Va a ser algo solitaria todo el tiempo una mujer. No sé, pero óyeme lo que pasa. Pero ahora sabrán. Pero óyeme lo que pasa. Aturdida. O sea, tu queja es que la publiques. Aturdida. No te la pillas de aturdida tú estás. Aturdida. Tu queja es que ella... Está muchaceando, está muy callada, tiene que estar opinando. Dime. Tu queja es que ella publique eso. Tu queja es la publicación, tu queja. Yo me quejo como que un logro. ¿No entiendes? No había necesidad de publicar. No había necesidad. Tiene que estar comiendo callado. El otro empresario tiene más plata que el de ahora. Que debe... Esa es la que vea que publica. Entonces lo mejor fue el amor que la tocó y te la llevó de verdad. De verdad, de verdad. No sé. No sé, cuando viene a ver... Yo no voy a publicar con animato, pero sí con este puerco, Con puerco no, es otra cosa. Ey, ey, ey. Hay celos. Rompiendo, gritando, todo el mundo materialista dando gritos. Tú estás borrido. Traicionaste la familia material. Pero que no fue ella que publicó. ¿Cómo fue? Fue un video que se filtró. Tú sabes que te estoy hablando. Un video se filtró. Yo solo dije a la familia y no me lo creían de que tú estás loco, loco. Video filtrado. No es bla. No es el bla. No es el jefe. Apellido Mato. Se metían a YouTube y lo encontraron. Pero nada, ojalá que te vaya bien. En tu relación sentimental, yo digo que el amor es lo más lindo que Dios ha hecho. Ojalá. Pero cuando tú despiertes de la pesadilla, espero que no sea muy tarde. ¿Hacerlo o solido? No, yo no te hice lo o solido. Yo lo que sé es lo que va a pasar en esa relación. Y apunten, guarden este video. Ustedes la van a ver, oíste. Se van a recordar de mí. Este es como este que no tiene tiempo para nada. Es lo mismo. Hay mujeres que quieren amor, quieren pasión, todo en la música y los conciertos y la vaina. No, yo voy a orar. Por ella misma voy a orar yo. ¿Por quién? Por la materialista. Improvisado ahí. Vamos a darle. ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Vétete ahí para ver qué tal el tiempo de la materialista. ¿Cuándo que tú te la vas a llevar a ella? Mira cuántos años le quedan. Eso es personal. Tú estás dolido de verga. ¿Cuántos depósitos? Es un amor frustrado. Ay, padre. ¿2090? ¿Estás esos años, San Pedro? No, 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 no. Ah, ya. Usted está enquillado también. Ok, oye. San Pedro y Jesucristo están enquillados con esa vaina. Va a haber problema. Fácilmente formatean la computadora y la mandan a buscar rápida. Ojalá que no pase así. Por ahí hay un par de gente que la quiere ver en OnlyFine. De ahí, de ahí. Vamos a orar por la materialista. Amén. Amén. Que creo que es brujería que a ella me le echan. Amén. Está cometiendo muchos errores. Amén. Ya nadie la controla. Ya la materialista es muy desafinada. Amén. Tiene un demonio. Amén. Llamado fogón. Amén. Cuando se le mete. Amén. Comete muy error. Amén. Todos se preguntan ¿Qué son ilegal? Amén. La materialista. Amén. Algo me le echan. Amén. Amén.